¿Cómo está tu municipio? ¿Cuáles son tus propuestas, Pancho? Pues Nacajuca hoy en día está gobernado por nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Ahí existe la fuerza del PRI, los poderes están asentados ahí por el PRI y propiamente no vislumbro yo ningún indicio de que exista en esta contienda electoral un resultado para la alternancia. Seguro estoy, porque así lo ha expresado la ciudadanía y seguro estoy que lo va a reflejar en las urnas de este 1 de julio, que el PRI va a seguirse manteniendo en el poder en Nacajuca. Pero además el PRI, sus candidatos y su candidato a presidente municipal, Francisco López, ha hecho compromisos muy serios con la población. En ese saludar mano a mano hemos tenido la oportunidad de ofertarle a Nacajuca, a los ciudadanos lo que Nacajuca realmente como prioritario requiere de obras, de atenciones, de infraestructura y de demandas que seguro estoy vamos a atender. Por ello, en nuestras propuestas y en nuestros compromisos señalamos desde luego lo que más requiere la gente. Por citarte una acción de compromiso, es propiamente la construcción y la edificación de un estacionamiento para el mercado público en la cabecera municipal. Como tú mencionabas antes de iniciar esa entrevista, conoces también Nacajuca, conoces nuestro mercado público y ahí te podrás dar cuenta que al momento de ir a hacer nuestra compra, lo que más nos falta para los que llevamos una unidad vehicular es donde estacionarnos. De por sí la avenida, la calle, adjunta al mercado público es reducida, pues más difícil es podernos estacionar y es ahí donde entramos con dos disyuntivas como consumidor o compramos o nos estacionamos o atendemos a la autoridad vial en algunos de los casos. Es por eso que Nacajuca ya, sus habitantes y desde luego sus consumidores, necesitamos contar con un espacio que dignifique nuestro consumo. Nuestro consumo está garantizado, todos acudimos habitualmente a adquirir nuestro medio de subsistencia que es propiamente los productos ahí en el mercado público. Pero si no hay la forma, no hay las condiciones, no hay la disponibilidad para que podamos comprar bien, pues propiamente tenemos que comprar en otras áreas aledañas o tal vez en otras áreas afuera de nuestro municipio, nuestra cabecera municipal. Por eso es urgente y es apremiante la construcción ahí de un estacionamiento junto al mercado público que permita dar comodidad, seguridad, pero que también aliente más y más ese consumo porque también es una reinversión que hacemos consumidores al consumir propiamente ahí, efectivamente como usted dice, dejando el dinero ahí en nuestro propio municipio.